Con el permiso de la Presidencia. Adelante. Diputadas, diputados y pueblo de México, los contadores públicos sí están representados en esta tribuna. Un contador público inscrito actúa como un asesor de los y las contribuyentes. Es la persona que realiza un examen minucioso de los estados financieros de una entidad. Derivado de su actividad, es incuestionable que tiene acceso a información que le permite conocimiento de cualquier irregularidad en el comportamiento fiscal del contribuyente. Hablamos de profesionistas que tienen la experiencia y conocimientos requeridos para percatarse de hechos u omisiones de las y los contribuyentes que pudieran ser contrarios a las disposiciones fiscales. Por tal motivo, en el Grupo Parlamentario de Morena, consideramos adecuado que los contadores inscritos tengan la obligación de informar cualquier acción que pueda causar perjuicio al Fisco Federal. Desde luego que para que una norma sea efectiva, debe ir acompañado de una sanción respectiva. Si no, estaríamos en presencia de una norma imperfecta. Sin embargo, consideramos que se precise que no constituye la infracción relacionada con el dictamen de estados financieros, la omisión de la denuncia por parte del contador público tratándose de la clasificación arancelada de mercancías, en virtud de que la clasificación depende directamente de los importadores, exportadores, agentes y agencias aduanales. Finalmente, apoyamos esta reserva que precisa que el contador público inscrito no tenga la obligación de investigar la comisión de un posible delito, puesto que es función del Ministerio Público. Mucho menos calificará si es un hecho, el delito o no, pues dicha facultad sabemos que es exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Compañeros y compañeras de la oposición, esta propuesta atiende las preocupaciones extenuadas en el Parlamento Abierto. Nosotros sí estuvimos, escuchamos, atendimos y estamos resolviéndole al Colegio de Contadores. Todo el que trabaja por el bien de nuestro país es aliado de Morena. Es cuanto.